En cuanto al cumplimiento al plan maestro de movilidad, el municipio de San Jirés es el responsable de acatar estos trabajos de la mano con las autoridades de tránsito que son la Policía de Tránsito, Alferes y Secretaría de Tránsito junto con los reguladores de movilidad, además de las campañas pedagógicas que en los últimos meses se ha estado trabajando. Lamentablemente se han inmovilizado vehículos, se han inmovilizado motocicletas por el no porte de sus documentos como lo es el SOA de la licencia de conducción, al igual que la revisión técnico mecánica, otros vehículos que han sido inmovilizados y sus conductores sancionados porque han registrado grado 1, grado 2 y grado 3 de alcohol. Esto pues es sancionado drásticamente por las leyes vigentes y los operativos van a continuar brindando seguridad, brindando garantía y que con ello pues nosotros evitemos accidentes, disminuyamos esos índices de accidentalidad que están muy muy altos, particularmente con motocicletas y es el propósito no de sancionar sino de prevenir. Con la implementación de los agentes de tránsito en San Jirés, las empresas del transporte público han visto los resultados positivos. Y ellos se sienten pues complacidos porque se ve más presencia de policía, más presencia de agentes de tránsito, recordemos que son 6 policías de tránsito, 6 agentes de tránsito y 8 reguladores que son facilitadores particularmente en las horas pico y en las entradas y salidas de los colegios.